hola amigos bienvenidos a un vídeo más bienvenidos a todos ustedes espero que estén muy pero muy bien haremos nuevamente una piñata más y voy a hacer esta piñata con dos técnicas una que es tambor y le voy a poner volumen para ver qué tal me sale espero que les guste esta nueva piñata y puedan compartirlo con las demás personas y vamos a empezar haciendo lo que es la estructura de nuestra piñata vamos a agarrar el cartón y vamos a imprimirnos una imagen de esta manera lo único que hacemos es utilizar el programa de excel y hacer la impresión de la imagen ya hice un vídeo anterior de cómo imprimir imágenes ampliar las imágenes en este programa de excel si ustedes quieren saber más sobre eso y cómo hacerlo vayan a final de este vídeo voy a poner el enlace que puede ustedes pueden visitar mi canal y buscar cómo ampliar imágenes ahí está para que ustedes puedan ver y lo único que hacemos es agarrar nuestra tira de cartón de la medida de 10 a 15 centímetros que es la medida que yo normalmente utilizo vamos a poner todo alrededor acomodamos de esta manera utilizamos lo que es la silicona utilizamos la silicona si ustedes tienen scotch cinta masking cinta de pegar o ustedes tienen también en grudo y papel periódico igual funciona toma un poquito más de tiempo sin duda pero funciona igual ahora lo que vamos a empezar a hacer es el volumen y vamos a ir acomodando alrededor vamos a utilizar este cartón con estas medidas ustedes pueden darle forma y volumen viendo una imagen siempre al lado tengan una imagen y vamos a ir colocando en la parte de los costados para darle el volumen que necesitamos los costados para darle el volumen que necesitamos Así es como debería de quedarnos ya la parte del volumen Le vamos a ir acomodando también las tiras de papel de cartón delgadas Y de esta manera vamos a sujetar Amigos, esta es la manera que yo quería compartir con ustedes para ver si les gusta Y si ustedes consideran que está bien, entonces háganla en su hogar también Ya teniendo así lo que voy a utilizar Ahí está, vamos a ponerle este papel cartón Es como se llama Yo reciclé este papel cartón Y con este papel cartón le vamos a ir poniendo ahora como base para poder pintar esta piñata Yo siempre ando cortando el papel en retazos para que esto me ayude a la unión del papel Con el otro papel Y no se vean las líneas que suelen dejar si utilizamos una tijera y cortamos el papel con tijera Entonces no va a desaparecer esas líneas que hace la tijera al cortarlo con una tijera Entonces es preferible rasgar el papel y colocar con el papel rasgado en los diferentes lugares Trabajemos cubriendo completamente lo que es nuestra piñata del papel madera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Esas pinturas las uso yo. Ustedes pueden utilizar la pintura que suelen usar en sus piñatas, que tienen más experiencia, conocen y usan. Bueno, si tienen alguna sugerencia de alguna otra pintura que tal vez sea mejor, por favor, ahí abajito en la cajita de descripción puedan comentar y decirme qué pintura ustedes utilizan para pintar sus piñatas, que eso me ayudaría muchísimo para que yo también tenga la oportunidad de experimentar, de saber cómo funciona y de esa manera me ayudarían a mí también. Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Compártanlo. Si les gustó, denle like, suscríbanse ahí abajito. No se olviden que lo más importante en esta vida es compartir. Adiós amigos, hasta el próximo video.